¡Suscríbete al canal! Con una lanza de las armas propias de una de las tribus y con una escopeta que metía 5 de hielo, tenía ahí elemento pero que era muy malo, quitaba entre 80 y 130 y claro he visto que la gente suele terminar con armas que meten entre básicamente 800 y 1300, cosa que sería 10 veces más de daño de lo que nosotros llevábamos. Luego como estáis viendo ahí abajo a la derecha tengo el loguito del Summer Game Fest que es un festival que va a empezar en 7 minutos, van a presentar unos 30 juegos, 12 nuevos, 12 exclusivos mundiales y va Kojima que es mi creativo favorito, mi desarrollador favorito. Entonces la idea sería terminar ahora el juego que estamos aquí en la misión final, vamos a ver si vemos por aquí el registro, sería este, sería la misión fin del mundo ¿vale? Dice, hay indicios del fin del mundo por todas partes, parece que la naturaleza se está preparando para cobrarse venganza, ha llegado el día del juicio final y te han invitado, siente que te acercas al fin. Dice que tienes que ver personalmente a Lupin Lupin una última vez ¿vale? Luego también tendríamos aparte la misión del arca, que ya sabéis que llevamos 3 personajes de 10, ayer fuera de cámara ya os digo estuve craftando y demás y creo que seleccionamos otro personaje más. Hola dice Andresinho, hola Andresinho ¿qué tal? Hola, bienvenido. Entonces bueno, vamos a terminar el juego ¿vale? Por lo menos esto. Amperado de mantenimiento, el Sifu también busca venganza, no ha olvidado lo que hizo Lupalupin pero también quiere evitar que ataque a su tribu. Puedes decir hola, lo acabo de decir. Hola, que el mundo vaya a sobrevivir no implica que él tenga que hacerlo, dice. Espera que estés de acuerdo aunque eso vaya en contra de tu naturaleza amable. Vale, no hay lugar para los depredadores en el mundo que está edificando la tribu de los Mirriath, pero sabe que esta es tu guerra y debes tomar cartas en el asunto. Perfecto, vale, perfecto. Ahí está Lupalupin, ¿vale? Se está liberando del segundo enfrentamiento que tuvimos, ya sabéis que tuvimos 2 o así. El mío de Lupalupin eran sus dietes, no las raíces del árbol, eso lo cambió. Vale, pues muchas gracias por el follow Andresinho. Me pone Andresinho, tu cara chocan con mis bolas y ahora me sigue. Pues muchas gracias, ¿vale? Entonces la idea sería derrotarle sin gastar vida, ¿vale? Para guardárnosla, perdón, para lo que está por venir. Ya que nos vamos a tener que enfrentar hasta en un par de ocasiones, ¿ok? Con este hombrecito. La idea hubiera sido conseguir un nivel más y en caso de que se nos atragante, pues iríamos a farmear por ahí, por el mundo libre. Ya que hay una habilidad y una ventaja que es recarga perfecta, que hace que recarguemos mucho más rápido las pistolas y que encima luego tengamos un daño añadido, ¿vale? Extra. No, saludadme. Vale, estos tíos son imbéciles. A ver, un momento. Vamos a usar la automata. En vez de gastar los botiquines, ¿vale? Que luego no los podemos regenerar. El daño de la automata sí. A ver si hiciera algún agarre alguno de la tribu y ahí aprovechamos para meterle daño melee. Vale, ahí ha cogido alguno. A ver cuánto tiempo podemos ganar. Ok, ahí va, perfecto. Vamos, amigo. Vale, ya sabéis que con las pistolas la idea sería... Ahí nos ha agarrado, pero nos han salvado desde la tribu. Bien jugado. No es tanto dejar pulso al botón, sino machacarlo, ¿vale? Porque ahí disparas con más velocidad. Vale, ahí está, segunda fase. Aquí vamos al Shifu. El Shifu ha eliminado lo que sería toda la tribu y quedaríamos... El Shifu está listo para luchar. Se decantará la balanza a su favor, dice el narrador. Narrador que, por cierto, con la nueva actualización se podía silenciar, creo. Vale, si nos da la espalda, lo que podemos hacer es pegarle con la espada, que para algo la tenemos. Vale, eso no ha estado muy bien. Sálame. Vale. Vamos a ver cuánto queda de automata. Queda un minutito. Aunque creo que son recargas limitadas, entonces... Cuidado con eso, ¿vale? Cuidado con eso. Vale, esta fase ya se acaba Atentos a esto, vale Yo me lo esperaba Mata al Shifu Además la muerte Cuidado con esa muerte Ahí está Vale, este automata está rellenado ya Vale Hostias Hostias, hostias Vale, no me esperaba ese ataque ahora No Vale, a ver si consiguiéramos llegar a Bueno, a ver si lo consiguiéramos Perdón, derrotar Antes de gastar ninguna otra Recuperación de energía Ahí está Vale, atentos, vale Yo pensaba que aquí se acabaría Y dice Olas de sacudidas se extienden Mientras el mundo cae Que te cuente de esto del futuro No le convierte en la profecía Eres tú dándole forma Ok Ahora sí Esto se acaba, chicos Nos vamos a utilizar el inyector de salud Vale Y vamos a ir con Balas eléctricas Vale Vale, cuando utilizamos módulos A veces como que se queda pillado No dispara Atacar con melee Y se desbuguea Vale Vale Ahí está Lo hemos esquivado perfecto Vale Ok Cuidado con eso A ver Ok Vale Vale A ver Vamos a ver si tenemos algo para inyectarnos Módulo criogénico me sirve Vale Eso no puede ser Chicos Quédame 30 segundos Para Regeneración del automata 6 segundos Vale Acomulador grande Ok Te estás perdiendo el Summerfest Si Lo se lo se lo se Llevan 4 minutos Pero a ver Vamos a ver Eso no empieza Tú sabes que eso No empieza ahí ya Anunciando juegos Si no de todas formas Se anuncia Tú ponme ahí de vez en cuando Han anunciado esto Vale Vale Ahí está Segunda fase Si anuncian un nuevo juego Pónmelo en los comentarios Simplemente el nombre del juego Y yo en base a eso Ya entro al Al directo O no Vale Pero ya lo se A ver Que va Kojima Al evento Va Kojima Al evento Chicos Van a anunciar 30 juegos en total Y 12 World Premiers Vale Si anuncian Metal Gear Remake Yo cojo Y me voy de casa Cierro directo Cierro el canal Me voy de casa Y ya estaría Vale Pero es que para lo que quedaba De Biomutant Vamos a terminarlo Y el Game Fest Que será 2 horas De evento Sabes Entonces yo entiendo Que me perderé La primera media hora Que va a ser la presentación Y todo eso Ya sabemos Como van estos eventos Todo sea Que este evento Sea único Y empiecen ya Metiéndole muchísima caña No creo Vale Vamos a darnos Prisa Nosotros también Vale Ahí está Perfecto Vale Nos hemos comido una No me troles No me vayas a poner Metal Gear Remake No Duran 90 minutos Y ya enseñaron Ok Duran 90 minutos Una hora y media Vale Ok Sin problema No hay prisa Que han enseñado Bueno Borderlands Borderlands Vale, el Borderlands Sí, el que has dicho antes No me acuerdo ahora mismo del nombre Pero sí, sí sé cuál es, ok Como un DLC del Borderlands Ok, perfecto Nada, pues irme lo poniendo por aquí, vale Ponerme, si queréis, simplemente el nombre del juego Pun, ya está, nombre del juego No me pongáis, por favor, Metal Gear Remake y que sea mentira Ya sabéis, le queda media vida al loop a looping, eh Y es que se acaba el juego Cinemática final y demás Ahora lo que hago es Cuando le derrote Como salen los créditos finales, la cinemática final y demás Bueno, es que tampoco queda nada O sea, he quedado en este combate Y en total, con cinemática final, 20 minutos O sea, que es que no queda nada A ver No, tíos Qué hitbox, tío, ne, tío Qué exageración Metal Slug Tactic Ok, tenemos los Metal Slug para pasarnos ahí Cuando quieras, en Play 4 Lo que no sé si necesito plus Para poder jugar eso Pero tengo todos, vale En Play 4 Ahí está Tercera y última fase Esto es un poquito más complicado Kojima Pero reiniciamos desde su última barrita de vida Vale, aquí en la tercera fase A ver Tenemos curación Tenemos curación Ah, reiniciamos todo el combate entero No Solo en la última fase Ok Y encima tenemos vida O sea, que ya estaría A ver, cuidado aquí No quiero comentar ahora nada de Kojima, vale Aunque me va a resultar complicado A ver A ver, también es que me está dando A ver, porque creo que ese man Vale, podemos curarnos Tenemos rotos los controles Pero ya estamos acostumbrados De Resident Evil 8 También suele pasar O sea, que sin problema Jurassic World 2 Ok Ok Para parque jurásico Al nuestro en Dinocrisis Que esta noche podremos jugar Vale Vale En esta fase sobre todo Esquivar estos ataques Y tener cuidado cuando salta Y hace el ataque cargado Aquí también saltamos Y ya estaría Automata rellenado A ver si pudiéramos Seleccionarlo de alguna manera Veis que no podemos llegar A seleccionarlo Pero tenemos la recuperación automática Entonces hay que aprovechar eso Vale Vale, si ahora estoy jugando Un poquito peor Es por eso, ¿vale? Porque Me he quedado un poquito frío Del parón Para ver el El vídeo El adelanto Y porque estoy ahora nervioso Por el tema de Kojima Pero No pasa nada Ahí nos curamos Ok Vale 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 No pasa Vale Vale No Vale No . Vale, pues se acaba Biomutant ya, ¿vale? Vamos a vencer a Lupa Lupin Con un poquito de suerte Ahí está Así acaba, el depredador y el propio mundo sufriendo Pero al menos significa que ambos están vivos Nueva IP, se llama Sable Ok, Sable, ¿vale? Perfecto Perfecto Me recuerda a Fable Lo que tenemos delante es un tema de vida o muerte Y solo tú puedes marcar la diferencia Vale, podemos elegir ahora el destino De Lupa Lupin, ok Vamos a elegir derrotarlo, ¿vale? Aunque nos aumente a Euroscura Realmente nos lo ha puesto muy difícil Hemos tenido... Bueno, en fin Ya sois que yo en un principio le quise dejar vivir Pero esta vez no Así que vamos a darle a descansar en paz No me lo esperaba, pero es bien recibido Podemos dar por muerto al gran depredador malvado No me lo habría perdido por nada del mundo Creo que lo que realmente necesitamos es a alguien con alma y corazón Lo único que tenemos es a aquellos que han perdido la cabeza Alma y corazón, al igual que la vida y la muerte Es una línea muy fina que se ve desde ambos lados Solo que el mío es mejor Cualquiera en su sano juicio podría ver que no sabes lo que haces Pero tienes razón sobre esa fina línea Se ha oscurecido y extendido Llevándose consigo amigos, padres y ahora otra vida más Todos hacemos elecciones Pero al final son estas decisiones las que nos definen No hay paz ni perdón, dice No hay mejor momento que ahora para aceptar la ayuda de alguien ¿Está el Shifu vivo? Vale, un momento Ok, estamos terminando ya con esto Hola Jochimita, ¿qué tal? Bienvenido Buah, ¿cómo se ve el final? El final en PS5 Minachi Impresionante, Buah ¿Qué final? ¿Qué final? ¿Qué final? Una misión principal, una salida, ¿vale? Hemos decidido terminar con la vía de lupa, Lupin El remake, ya, ya me imagino Vale, vale, perfecto Perfecto, pues a disfrutarlo ahora, ¿vale? Ok, aquí tenemos la aparición Me lo compré esta mañana, perfecto ¿Te preguntas cómo habría sido tu vida si hubieras hecho las cosas de otra manera? Torcer a la izquierda cuando torciste a la derecha Un sí cuando dijiste no Has cruzado la línea para separar la supervivencia y el desastre Y aún no has perdido tu equilibrio Gracias a ti el árbol de la vida y el mundo han recibido una segunda oportunidad Portaste la luz en el mundo lleno de oscuridad Marcaste la diferencia en un lugar que necesitaba cambio Te has aliado con la tribu de los Miriath Y has actuado en el conocimiento de un bien común y un código de honor Sin embargo, la luz y la oscuridad no representan sino las polaridades de la vida Una no puede existir sin la otra Este no es el final Rodearnos de la naturaleza a medida que se cura nos rejuvenecerá La naturaleza nos enseñará a sobrevivir Confía en tu conciencia para mostrar el camino y ya se verá después Siga tu conciencia, ¿vale? Nueva misión Ah, estamos aquí para ir hacia el arca, creo Dice, tiene modo para gráficos Lo sabía, lo sabía Buah, tiene que ser brutal, tío Tiene que ser brutal Vale, a ver, podemos interactuar con estos Vamos a ver Sabe cosas que tú necesitas saber Ok Pues vamos a seguir a nuestra conciencia, ¿vale? Que por cierto, es luminosa, como veis Me siguen Nos siguen, ¿vale? Esto lo quería ver yo Qué pasaba con el arca y demás El por encima Has entrado en la ubicación Ok Perfecto Vale, ahí está el arca, creo Sí Como vaticinaron, te destinaron para romper, perdón, las cadenas de este mundo Pero no irás a solas Los que compartían tu perspectiva contigo y que se ganaron tu confianza están en el arca y te acompañarán en el viaje ¿Existe un mundo que sea más adecuado que este para aquellos cuya naturaleza se inclina hacia el lado luminoso? ¿Existe o no? Dejaremos un registro de tu historia para que los que vengan después sepan que seguiste tu naturaleza brillante y salvaste al mundo En definitiva, todo acabó teniendo un final peculiar Qué mejor que terminar la historia como tiene que terminar Acabarla a tu manera y empezar algo nuevo En definitiva, todo acabó teniendo un final peculiar Ahí está, ¿vale? Ahí está, chicos Vale Ya sabéis que me gusta por lo general dejar lo que son los créditos Para darles créditos valga la redundancia a los creadores y demás Pero bueno, experiment 101, la desarrolladora 20 personas, ¿vale? Vamos a ver si lo podemos saltar, efectivamente, el escape Vamos a dejarlos, aunque sea así Muy buen juego, ¿eh? Y páginas como Vandal le han dado un 4,5 No se lo creen ni ellos Y si no que me expliquen a mí en qué se han basado para darle esta puntuación Entonces, bueno Pero, ya os digo, para mí No sé Pues seguro dos puntos más Seguro Vale, ahí tenemos Vale, has desbloqueado una nueva partida plus Fin Te has pasado bien en Mutant Selecciona una partida plus en el menú principal para jugar de nuevo Conservarás tu equipo y el progreso del personaje Y empezarás al pie del árbol de la vida Te saltarás partes iniciales del juego Y empezarás aliándote con una de las seis tribus Antes de aventurarte en el mundo Y volver a hacer todas las misiones y eventos Intenta tomar otras decisiones Cambiar una obra opuesta a la que jugaste la primera vez Ya que conseguirás un resultado diferente al final Vale, ahí está Vamos a seleccionar otra en una distinta Ahí está, vale Juegazo Me ha gustado muchísimo Muchísimo Le hubiera metido más horas, vale Pero no tengo tiempo, vale Tengo que jugar muchas otras cosas Entonces, por eso que no le he metido más tiempo Pero bueno, aquí tenemos nueva partida plus Así que, bueno Pues hasta aquí vio Mutant Y nos seguimos viendo por aquí, vale Venga, hasta luego Chao Vale Llego 30 minutos tarde Está perfecto Perfect timing Coñima es un puto troll 3 Y Con Lo Bueno P